Sábado 17 de abril de la segunda semana de Pascua, Jesús camina sobre el agua. Hoy el Evangelio nos presenta un episodio insólito. Jesús camina sobre las aguas en medio de la tempestad. El mensaje que nos quiere transmitir el evangelista Juan es que Jesús siempre está dispuesto a atendernos, siempre está atento a nuestras necesidades y siempre sale al rescate de nosotros, especialmente cuando tenemos miedo o atravesamos alguna dificultad. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Aparta, Señor, de nosotros la sentencia condenatoria escrita en virtud de la ley del pecado, que ya anulaste en el misterio pascual por la resurrección de Jesucristo tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, de los versículos 1 al 7 En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos de que no se atendía bien a las viudas en el servicio de la caridad de todos los días. Los dos se convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron No es justo que, dejando el ministerio de la Palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encarguemos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la Palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y éstos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la Palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso, un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 32, respondemos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios, al son del arpa, que la lira acompaña nuestros cantos. Todos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la Palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Todos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confían. Los salva de la muerte, y en épocas de hambre, les da vida. Todos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Aclamación antes del Evangelio Resucitó Cristo, que creó todas las cosas, y se compadeció de los hombres. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, de los versículos 16 al 21. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron, y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche, y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte, y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos cinco o seis mil kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Acercándose a la barca, y se asustaron. Pero Él les dijo, Soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo, y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio El Evangelio de este día, nos narra cómo Jesús había ido a una montaña a orar, mientras sus discípulos cruzaban el lago remando. Pero lo importante es que, Él no los olvida, pues desde lo alto, lo sigue con su mirada, mientras luchan con las fuertes olas. La tempestad que azotó la barca de los discípulos, se desató cuando ya se habían internado unos cinco o seis mil kilómetros en el mar. O sea, estaban a medio camino. Bueno, sí, es en medio del mar, donde los discípulos vieron caminar a Jesús sobre el agua, y tuvieron miedo, porque no lo reconocieron. Un detalle interesante es que, Jesús vino hacia ellos en medio de la tempestad. Y esto es una enseñanza para nosotros, pues en efecto, así es como Él viene a nosotros, haciendo que su presencia sea real en la hora de la prueba y de la tristeza. De hecho, hay veces que, en el momento de sufrimiento, caemos en desesperación. Y eso puede ser muy doloroso, especialmente cuando no sabemos por qué a veces Jesús espera hasta la medianoche, o hasta que las olas se agiten con más fuerza para acudir en nuestra ayuda. Pero atención, quizá esto sea porque este es el único medio por el cual nosotros estamos dispuestos a escucharle. Porque es cuando la tempestad se abate contra nuestro pequeño bote, contra nuestra pequeña vida, cuando nuestros corazones se encuentran sensibilizados para recibir la presencia de Jesús. Hoy el Evangelio nos hace ver que Dios es puntual, que siempre llega a tiempo, que siempre aparece en un momento oportuno. Pidamos, pues, en este día al Señor que su llegada providencial siempre sea oportuna, que nos infunda confianza en Él y que nos conceda un corazón sensible y abierto para recibirle. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!